Heeey! Cómo? Cómo? Pop! Pop! Bow! 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 Vamola pipe! Son tres juntitos, hay muy morbo Me parece que vengo por esas orejas, hay sordos no estoy, igualmente ve que vos sos un morbo el colon de narigone, acá estás lleno de gordo No entiendo qué es lo que pasa Vete, que simplemente vienen acá y son escasa Prima que te tengo, guachín, ¿qué te pasa? Estando tan cerca pero también dejo de casa Puede ser que si se van nuevos pueden conectar Como con esta acá compitiendo Por allá el porrón se estar compartiendo Mi verga es un porrón, su mano está riendo Se me fue, igualmente un chotazo Pa' tu culo formado en pared No tendré que chiste pa' usted, no se compale Es la número 5 de brinco, yo soy el 10 ¿Qué querés que te diga cuando se me va? Solamente sé que me vete a reventar Conejito que querés botar Si en tu tactro segundo vos te trabas Fueron cuatro porque apenas empezaste La lengua empezó a trabar o a resbalar Encima de mi chota Vengo acá con lágrimas que al toque explota Lo que pasa que la tenés adentro Los tres gorditos, los tres talentos Por eso es tanta unión Lo que pasa es que te cagaron en la competición Este acá se ríe Pero después de esta compi jamás no sonríe Y este no sé qué quiere acotar Con esa barbita descuidada Y acá los tres gorditos te van a dar nalgadas Para que ría, que llora No sé qué es, de nuevo es una señora Yo no sonrío porque tengo respeto del corazón Entiende que en esto represento toda la pasión No entiende que mi rima se desencadena Como una cadena que ustedes entran en esta encadenación Como yo les voy a destrozar Que querés con la técnica que a ustedes nunca les sale Porque yo les demuestro que el talento de nosotros Es los sabandistas que seguro ustedes no equivalen Porque tienen el peso igual los pinchos Entiende que no los compinchos Pero igual estamos en una niña recta Y yo los atravieso con la niña en este pincho Así es como quedaron con toda la carne para asarlo No como cuadrado Pero les digo que en nuestro plazo En esta sección nos quedamos bien alimentados Así es como sale Y que querés tener mucho el estilo que vale Pero no importa la cancha Se queda mal parado Ni siquiera en el suelo lo dejo postulado Ay, como mucho lo ha contado Su cadenación no puede contra un candado Demande todo lo que dice Pero solo con su palabra viene y contradice Quieren aprender y son aprendices No pueden conmigo Por eso no saben de estas raíces Pero bueno Quieren con la adrenalina Quieren hacerlo lo malo como nicotina Y se ve que están parados en una esquina Hablen de cultura Pero ni en pedo bajan mi autoestima Así que El enranque es el prisma Instrumentales que quieren hacerlo es el mismo Me quieren ganar Pero pueden hablar del mucho Y yo no hablo de nada Demuestro mis estigmas Y si es así como esto se hace Que quieren hacerlo los chicos entre compases Pero no importa Pueden tener un congelito Pero no le cuento el culo ¡Tiempo, tiempo! ¡Tiempo! 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 ¡Aplausos! ¡Tiempo! 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 ¡ELLEA! ¡Sicuments! ¡Sicientes! ¡Vamos los gordos, loco! Lo que pasa, que este no se que piensa Vengo así, este la condensa Lo que pasa, que este quiere rimar Pero de estos tres gordos, este solo come la cabeza Quiere comer el asado, pero no Come el chorizo este cuadrado Vengo así, y este solamente quiere rapear Pero queda acá mutilado Lo que pasa, que este dice que acá Solamente no le va a dar la sombrilla Agarro su tres cerebro Y convierto un arte como... La puta que te parió Solamente en tu cráneo mi rimoso no Lo que pasa, que era la sombrilla Con tus tres cráneos acá convierto arte de arcilla Hace arte de arcilla Hace arte de arcilla Hace arte de arcilla Hace arte de arcilla La mitad de enero y se arma una morcilla Está muy bien Porque en mi ciudad hay raperos pésimos Vos estás en la moda detrás con mucha plata Pero no tenés ni tres pesitos No entendés que yo te vas Pero este gordo así se englaba como diez pesitos Está tranquilo Entendés que vengo, por eso vengo y que ingreso Correa solamente es un suceso Vos grita la clave de triple Con jamón y queso Te quema Es que te quema Entendés que siempre esto se ensancha Si confies eso Y el número diez Vos jugás de once metros fuera de la cancha Pero no importa de certera La clave o la triple queso Tu madre la camarera Se hace así sabes que va como cualquiera Pero no importa de la luna y ahora tu inmilla Esta es la pinta de negro y hace la morcilla Vos la haces igual, la pone y te senta en su silla Vivas de testigo amigo Están perdidos No hacen nada menos constructivo Pero no importa soy temblor pa' tu oído Y vos querés dar igualización sin un sonido Y no se puede hacer así Pero se sigue en el beat No entienden nada de hit Pero no entienden que se crea en la carnada Si no tuvieran su pescador no serían lombriz Sigue en la que no inhibe Y ves que son los kibes Pero no importa van de kibes Quieren hacerlo pero no hay nadie que lo accede Quieren detectives Quieren detectives Entramos con estilo de aquello No me importa te lo dejo estilo Siempre me engostello Porque me parece que no tienen argumento No tenemos talento Y a ustedes no tienen el cuello Que pa' No hay nadie que lo accede No hay nadie que lo accede No hay nadie que lo accede Si el único que dice de la cama era Tu cama se rompió cuando se aporzó tu pasantera No hay nada de más que son fronteras Esta vida que lo tengo improviso vida rapera Vos no entendés tener la vida de una ramera Y te camufla con tus camperas Las tetas Al gordo no más siempre le aprieta Va caminando y en el piso una grieta No importa Así no más que siempre te someta Y el rubro dispara como esquilas de escopeta ¡Ah! Muy fuerte La verdad que te requisa Mientras tanto mis palabras vos te dan paliza Es verdad Caminamos por la calle y dejamos grieta Y estos son los pelotudos que por delante la pisan Mientras tanto Hago que el rap no retroceda Solamente me pongo a quemar y rolar la seda Es verdad Son fuera de la cancha Juego de metro Diez metro y cone jugando con nene en sicha de rueda A ver si marco una diferencia Rap de inocencia Solamente no es por apariencia Es tu hora de sentencia Mientras tanto te digo que no te salva tu fucking inocencia Vamos con el process que va a proseguir Pero mientras tanto mis palabras te van a hendir El rap que yo te hago es solamente pa' incluir No puedes venir a bajar, piensé que no construir Si va la droga Ahora yo te tramito toda la acción Pa' la dijo que yo estaba en mi constelación Es verdad Tome subí al despacio Apagué la tremaría Ya me bajé a la tierra Y después conté la acción Así De como yo lo hago Entendé Que yo Uno por uno los apago Es verdad Pero ser acá no se conforma Somos aprendizas Pues el enemigo Ha destrozado distintas formas La puta madre igual me trabo Pero la sigo Es verdad Que en esto este rap es milenio Porque este no sacan los tres cerebros Para alimentar al mundo de este rap con el ingenio Es así como nosotros lo podemos dominar Le imaginamos como con esto se puede dominar Ya se trape Pero yo tengo el trap que lo atrapa Entendé que lo escapa Y seguro que lo va a atrapar Los héroes No saben que esta haciendo bits Parece mas larga todavía Saben que esta siendo bits parece mas larga todavía Como sabes ella